La ciencia se ha encargado de desmentir varios. Digan si creen que es verdadero o falso lo siguiente, ¿ok? Vamos a usar nuestros deditos. Ya perdí mi. Está de moda el dedito. Últimamente, ¿estás de un video? ¡Saludos, mamá! Esta verdad. Ok, a ver. Listo, así o así, ¿ok? Los hombres son sensibles al... son más sensibles al estrés que las mujeres. Yo digo que sí. Yo digo que no. No aguantan nada. ¿Cómo es más estresada las mujeres? ¿Qué sí es o no qué es...? ¡Es falso! ¡Falso! ¡Falso! ¡Es falso! O sea, ustedes soportan más estrés que nosotras. O sea, perdiste, Marlene. Perdiste. Ahí ustedes se están copiando. Le tocan las chelas en diez minutos. A ver, ¿a las mujeres se les dan mejor las matemáticas? No. No. No creo. ¡Falso! ¡Ey! Vamos muy bien. Los hombres tienen más fantasías sexuales. Sí. Sí. Enfermos todos. Los enfermos. ¡Cochinos! ¡Cochinos! ¡Cochinas! A ver, ¿estás muy difícil? Es falso. ¿Es falso? Ay, como las mujeres tienen más fantasías que los hombres. Bueno, fantasía. Igual, igual, igual. Ahora, las mujeres hablan más que los hombres. Sí. Marta no. Marta podría ser hombre, casi no habla. ¿No? Exacto. A ver, vas a ser. El cerebro del hombre es más grande que el de la mujer. No. Son iguales. Me imagino que sí, de tamaño debe de ser más grande, pero de capacidad no tanto. Yo voy a ser así porque son iguales. ¡Beradero! Pues generalmente la anatomía del hombre es más grande. El cerebro tiene que ser igual. La del canelo. ¿A ver dónde tienen el cerebro, para empezar? No, ya. No, ya. Ok, ¿la que sigue? La cabeza. Ah, por eso. Ok. Sí, es que si no tienen más grande por la anatomía o qué? Pues sí. Depende. ¿O solo porque son de Yucatán? No. No, no. No, no. No, no. No, pero para que quepa en la cabeza. Las mujeres... Hagámosle un favor al mono de alambre. Seis. Las mujeres sudan más. No. Ahí dicen los hombres. Pregúntame en el metro, ¿no? Pregúntame en el metro, dice. Pregúntame en el metro. Pregúntame en el metro. El cerebro femenino distingue más colores. Sí. Yo digo que sí, pero pues da igual. Claro, a ver, nosotros no sabemos todos los colores. Ellos nomás dicen rojo, negro. ¡Nedro! Vas, Marlene. ¿El hombre tiene mejor memoria? No. No creo. Bueno, ¿quién sabe? Depende. ¡Falzo! Exacto. Cuando les conviene, ¿verdad? No, no, no. Es que cuando les conviene... No, 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 pero no, de verdad, si nos acordamos más nosotras de detalles, de cosas que nos somos, eso sin duda. Y eso sí, coques de naturaleza. Totalmente. Ya se salvaron, ya no se acuerden, no importa. Y si no se acuerdan, no pasó, ya. Ok. ¿El hombre es mejor orientado? Sí. Sí. ¡Verdadero! Sí, sí. ¡Verdadero! Y diez, las mujeres sienten menos dolor. Yo creo que sí. También. Estamos diseñados para aguantar dolor, muchachos. ¡Verdadero! 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 Entonces, ¿por qué dicen que un hombre no podría con el dolor de un parto? Ese está mal. Las mujeres tienen el umbral del dolor alto, por eso aguantas más el dolor. Yo creo que sí. Sienten menos el dolor que el hombre. ¡Ay, pues también que formula estas preguntas, caray! Está capcioso. O sea, nos aguantamos más dolor. Eso es irreal. Porque se confundió, ahí me confundí yo, te confundiste tú y todos nos confundimos. Y nos contagiamos la confusión. Exacto.